¡Buen día, Aniceto! ¡Buen día! Aniceto Arias es un beiroquer, podríamos decir, fundador de, gracias al Centro de Estudios y Comunicaciones Alternatives, Exposible Radio Clara, es la asociación que está a dar Rere, y bueno, pues es un placer estar en tu casa y además entrevistarte, bueno, a eso es una situación realmente anómala. Bueno, tampoco es la única, ¿eh? No, hay una corrección, yo no soy fundador de CK. Bueno, bueno. No, quiere decir que CK… Eres Bechove, eres Bechove. No, lo que pasa es que yo no me había incorporado a ese colectivo y cuando yo me incorporé a CK ya estaba constituida, estamos hablando de principios de los años 80. O sea, ha plogido un poquito. Sí, bastante. ¿Cuarenta años? Sí, sí, sí. Yo, digamos que me apunté al relevo. Muy bien. Al relevo de la gente que había constituido CK. Muy bien. Y bueno, ¿qué es eso del Centro de Estudios? Y en estos momentos, a banda, que podemos hablar del pasado también, pero en estos momentos, Radio Clara, ¿quién paperchúa en el ecosistema comunicativo valenciano mundial? Bueno, nosotros creemos que un papel imprescindible, imprescindible, y que si no existiera Radio Clara habría que crearla. Es una necesidad, porque Radio Clara acoge, iba a decir, acoge, hay que acoge a cualquiera que se acerque, a cualquiera que tenga algo que decir, a cualquiera que tenga alguna inquietud, a cualquiera que tenga algo que denunciar. Y eso, en una ciudad como Valencia, y en cualquier ciudad, es una herramienta imprescindible para la ciudadanía. De hecho, hoy tenemos esta jornada del derecho de acceso de los grupos sociales en los mitos de comunicación, y obviamente, estamos dando ejemplo, cada uno aportando la visión y la visibilidad de las entidades, que donen la veu, y enriquecen una dieta mediática normalmente tóxica, plena de grays, que no dona altres elementos proteínics, como está donando Radio Clara desde tan de temps, ¿no? Hay otras experiencias de comunicación alternativa, también muy útiles, ¿no? Hay radios libres, hay también prensa alternativa. En Radio Clara, quizás, lo fundamental es que ha pervivido a lo largo de 41 años. Y además, emeten legalmente, emeten en lesiones hercianes, en el 104.4. Sí, bueno, mira, ahí hacemos un aliasón entre Radio Clara y CECA, porque la legalización de Radio Clara la promovió CECA. ¿Qué es CECA? Bueno, CECA pretendía ser, es una asociación cultural que en su momento, cuando se constituyó a principios de los 80, pretendía promover la incorporación o la difusión de la prensa, incluso la creación de prensa alternativa en Valencia. Se crearon algunas experiencias, como es el caso de la revista Mala Hierba, que estuvo años editándose, y, bueno, luego, poquito a poco, digamos que el contenido de CECA fue decayendo, pero, sin embargo, desde ahí se promovió la constitución o la legalización de Radio Clara. Molt bé. I en estos moments, CECA penseu en algun desenvolupament, a banda de que ja és molt mantindre i perviure Radio Clara, que a més en les complicacions, que també ara te farem perquè facis una crida a la subscripció i a l'ajuda econòmica, perquè són temps durs per això, però vull dir, sí que és de veres que al País València i a Espanya en general, el sistema comunicatiu públic, privat i el cooperatiu, llibre i tal, això no existeix. I esa pota en Europa està molt desenvolupada i així és molt poc. És el que existeix. Muy poquito, muy poquito i lo poquito que hi ha, és molt poc reconeixer. Hi ha coses, hi ha coses molt importants, però aquí se lleva una batalla, en el cas concreto de les radios libres i comunitàries, és una batalla que dura ja un montón de anys, pràcticament des dels 80, pidiendo i sin conseguir lo que Radio Clara sí consiguió, que és una autorització para emitir i permitir que aquests medios, en fin, les energías que dedican a, muchas veces, a protegerse de les denuncias, a protegerse de la posibilidad de que cualquier emisora comercial se coloque encima de ti, pues que esas energías se dediquen a emitir, que és un poco lo que nosaltres reivindicamos de Radio Clara. Teòricament, la nova llei de comunicació, llei general de comunicació audiovisual, es comença a reconèixer molt tímidament aquesta situació. Així tenim en l'estudi ara Enric Rey, que hi porta també a la finestra del Rey, en Faura i tota la comarca, que també, bueno, hi emet a través d'internet, ho hi ha canviat molt, però, clar, estableix unes condicions a la nova llei que així el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha de reprendre, però, clar, són leonines, perquè, de fet, a Ràdio Malba li demanen aspectes de documentació que, clar, si no t'han donat la legalització, no pots presentar. I, a més, això, jo crec que nosaltres pensem que és una riquea, com enriquís la dieta mediàtica, l'existència dels altres, que no hi ha un interès comercial, que no hi ha publicitat que siga la que marca la Gini Editorial, sino que, bueno, pues este donambeu. Sí, sí. Bueno, es cierto, las condiciones son leoninas, es decir, cualquier colectivo que quiera acceder a una licencia de emisión lo tiene muy complicado, porque, entre otras cosas, pues, hacen falta proyectos, hacen falta intervenciones de ingenieros, eso cuesta dinero, si no hay dinero, se hace imposible, se hace imposible, y esto es verdad que la gente de Radio Malba lo ha vivido en sus propias, en sus carnes, vamos, sí, sí, sí. ¿Qué dirías, de qué estás más content de la programación que esteu fent? ¿Qué es lo que podries destacar como más content? ¿O qué modalidad? Porque no hay muchos tipos de programas, no hay programa contenidor o magazine, no hay programas que cada entidad fa el seu programa y feo redifusión de programas de la resta de l'Estat. Yo creo que hay que destacar siempre las mañanas, porque en Radio Clara y esto a lo mejor la gente no lo sabe, pero en Radio Clara, bueno, ya lleva muchos años Manolo aquí, pero antes de Manolo había otras personas que hacían las mañanas, pero emitir un programa diario ha sido el sueño de quienes trabajamos, quienes gestionamos Radio Clara. ya nos gustaría hacer lo mismo por las tardes, por ejemplo, pero es imposible, se ha intentado y no se ha conseguido, pero yo si me tengo que hacer... Bueno, estudiante de periodismo que estés escoltando, de comunicación audiovisual que estés escoltando, venga, ni me usé, que, bueno, Manolo no le estén donando la veu, que es el que fa todos ellos, pero claro, porque le donen la veu, pero no existía en el vídeo, ¿no? Yo creo que las experiencias de comunicación alternativa radiofónicas, claro, tienen carencias que no se pueden, no son fáciles de subsanar y una de ellas es mantener programaciones o espacios diarios relacionados con la información, con el día a día y nosotros lo hemos conseguido, lo conseguimos ya desde hace bastantes años, antes, hace, cuando éramos más jóvenes, lo hacíamos por el morrito e incluso compaginándolo con nuestro trabajo, con nuestro trabajo, bueno, por suerte los acontecimientos y la forma de gestionar la radio han permitido tener los recursos suficientes para mantener un programa como este, como el Iure Directe, que si ya que me has preguntado cuál es mi programa favorito, pues es este, porque además personalmente también me he implicado mucho en que se hiciera y que antes de todos estos jovenzuelos que se incorporaron, Manolo Gallego y yo yacíamos las mañanas, ya te digo, compaginándolo con nuestros trabajos de enfermeros. Vaya, vaya, sin volver. Sin cortes ni empalmes. Sin cortes ni empalmes, decía. Sí, sin cortes ni empalmes, sí, es verdad. Bueno, pues apleguemos al final del temps que pueden tiender a signar, pero yo creo que he de tornar a charrar en Iceto, cuando queráis. Porque eso incluso, bueno, fea referencia a Enric Rey, que está sin vosotros, porque ya son varios, o por ejemplo Juanjo Carbonell de la Radio Televisión del Poble también, que faría falta, cada uno ya te pro en aguantar el seu pal, pero cómo trabajar más coordinadamente y demandar incluso un espai, porque de hecho Enric, Enric, el otro día se va a aficionar a la radio por un taller de radio que hacen de radio asociativa que además acababan veniendo así a Radio Clara. O sea que ahí y eso el veril le iba a picar, con lo cual yo creo que es una llenia muy interesante incluso nosotros en ese momento van a posar Radio Escola con Escola Valenciana en marcha y que la chenchove puga aprender y pedir la por a dir lo que piensa. Permíteme 30 segundos porque antes me has preguntado ¿cuál es tu programa favorito? Sí, bueno, has dicho Gibre Directe, ¿no? Sí, Gibre Directe lo tengo clarísimo, pero hay un programa del que yo guardo especial recuerdo porque además fui yo quien lo promovió y quien lo consiguió durante tres años que es un espacio que se hacía en los miércoles que se llamaba claramente con personas diagnosticadas de enfermedad mental en pacientes del centro del centro de museo del centro de recuperación de museo y guardo y guardo un recuerdo muy especial de incluso algún contacto con algunos de los pacientes sí una experiencia muy bonita a nivel personal a Bores si podemos recuperar algún proyecto de ese tipo es porque el otro día Matej con Codifiba van plantechar que es con discapacidad física plantechar un programa semanal y de medio complicado está porque él claramente cesó porque la nueva psiquiatra del centro de museo dijo que no le gustaba que sus tutelados sus pacientes vinieran a Radio Clara a contar lo que querían a contar lo que querían contar que podía contar cosas que no quería y entonces se plantó un día aquí poco menos que insultando y y ahí se acabó la colaboración bueno acabé con con contactar en Radio Clara y en la web bueno eso Manolo lo sabe mejor que yo hay Manolo meten la coletilla Manolo la web es fácil radioclara.rg y a partir d'ahí acceso a a tot a la emisión online als podcast desprogrames a les xarxes socials y a partir d'ahí también a les vies para para recorzar económicamente Radio Clara que preguntabas abans ahí que me decías que me ibas a preguntar por eso claro aprovecho 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 porque la única garantía que hay y de que un medio de comunicación como este mantenga su autonomía y su independencia es no dependiendo económicamente de nadie y esto lo estamos consiguiendo y eso ha permitido que Radio Clara se mantenga en antena más de 40 años ¿vale? y por tanto tengo que aprovechar la ocasión para pedirle a la audiencia de Radio Clara que se implique que se implique que hay muchas formas de colaborar económicamente con la radio haciéndose suscriptores de la propia radio haciendo transferencias programadas puntuales esporádicas en fin y otras formas que hay ahí como el teaming no sé Manolo tú te lo sabes ya de memoria en la web está y en la página web de la radio está explicado que no vos doné por entrar en la web porque allí tení un montón explicado y tení un montón de aportación y agradeciendo siempre a las personas a la audiencia que ya colabora con la radio pues agradecerles su generosidad y su solidaridad pues muchas gracias Aniceto y bueno gracias por este espai de libertad que se construís día a día Chau Chau